Música No puedo, no me dejan ¿Qué es? Periodista de Colombia Ah, ¿me puede preguntar si te lo entierro, por favor? Entonces, si no la tengo acá, güey Uh Ahora, ¿quién lo hago yo? ¿Hasta qué hora? Está bien Hasta las seis cierran No, es peorando los votantes ¿Y cuándo se supone que tiene que estar el resultado? A las seis cierran hasta aquí y se empieza el conteo ¿Hoy se verá? Sí, hoy se verá No sé, no sé, lo que terminamos de contar Y anular los votos que van Pónganle para ¿Usted viene a votar entonces? ¿Usted confía que se haga justicia para el pueblo mexicano? Señora Sí ¿Usted viene? Claro, para cumplir con su deber, a ver si de repente... Venga, venga, venga A ver si se hace justicia con el pueblo mexicano Por todos los crímenes que se han cometido Por todos los abusos Sí Muy bien La corrupción sobre todo Ahí va la señora Sí ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Se están dando las 6 de la tarde, se cierran las casillas. La gente no está preocupada porque le hayan robado, porque le haya tanta corrupción. En México no le preocupa eso a la gente, para nada, o sea que han perdonado a los presidentes, han robado, han cometido crímenes y nada. Tienen una oportunidad de hacer algo y no lo hacen. Gracias. Gracias. Gracias.